Música Que tal amigos somos la Máquina 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 Y queremos invitarlos al mejor programa de occidente Por cierto se llama Esto Es lo nuestro Y esto esta pasado en Solamente por ATV Por cierto en los horarios El sábado de 1 a 3 de la tarde Y en toda esa parte de sabor Pendiente gente de occidente Y books está ahí Por cierto puede ver también Agregarnos a nuestras redes sociales como es La Máquina El Salvador en Facebook Y Twitter Arroba La Máquina ES Y por cierto puede ver todos los videos de La Máquina ¿Dónde? En Youtube Espera lo más nuevo Por cierto toda su programación está Toda Máquina Mueve La Máquina